Eutanasia, 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 eutanasia. Procedimiento voluntario, mi fase terminal. Muerte dulce, pido para no sufrir más. Dicen que no existe cura para mi enfermedad. Dime quien miente, dime quien dice la verdad. El sonido del trueno, anunciando tempestad. Muerto en vida, en un inesperado viva. Esperando una bala pasar, al estilo se hay que chupar. Escuchando cuentos crees, estilo gastarra. Alegría sin tristeza, es igual inmadurez personal. Tristeza sin alegría, es igual a locura total. Sufro tanto trastorno, que me deberían coronar. Puedo ser el rey de oro, sin tener un dineral. Solo dispongo de diez plagas, nieblas y oscuridad. Ranas, moscas, mosquitos, ampullido y ceral. Agua convertida en sangre, peste sobre animal. Granizo, fuego, langostas, primogénito a su final. Solo pido piedad, quiero sentir solo paz. Quiero irme de este mundo, con un método más o menos legal. Quiero subir al cielo, o bajar a ver a Satanás. Quiero irme de este infierno, y no volver nunca más. Eutanasia. No quiero volver nunca más. Eutanasia. No. Eutanasia. Eutanasia. No. 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 ¡Gracias!